Shalom, y que hicimos, casi apagamos esta cosa, el audio, debes de nomas empezar a grabar, bueno ya, esta listo, Shalom, Selamta, Ena Esteli, bienvenidos a todos a hablar a Salonzo Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, continúa siendo domingo julio 31 de 2016, son las 9 con 25 minutos pm, vamos a hacer al lado nuestros estudios por tan solo un momento, todavía hay bastante información que creemos nosotros necesario traer al frente respecto a la lectura semanal Rastafari 41 que acaba de pasar, es decir, finas, finjas, y abrimos paso para hacer algo un poco diferente, pero a la misma vez, nada nuevo, nos debemos dirigir primeramente, antes de dirigirnos al libro del Apocalipsis, primero vamos a introducir la presentación esta, utilizando un versículo que encontramos en el libro de los números, capítulo 25, no, 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 disculpen, capítulo 24, versículo, si podríamos nosotros encontrarlo, empecemos con el versículo 4, capítulo 24, libro de los números, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído más abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob Jacob, tus habitaciones, oh Israel, Israel hoy, Jacob hoy, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linalos, no, 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 dice, como linaloes plantados por Jehová, por Yahweh, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilirán aguas, y su simiente serán muchas aguas, y ensalzarse a su rey, más que a God, no estamos seguros si vamos en el camino correcto, parece que sí, dice, más que a God, y su reino será ensalzado, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, comerá a la gente sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y saeteará con sus saetas, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Esto no es lo que buscábamos, nos disculpamos muchísimo, nos estamos dando cuenta que nos deberíamos de haber dirigido al versículo número, empecemos con el 16, dijo el que oyó los dichos de Jehová, de Yahweh, y el que sabe la ciencia del Altísimo, y el que vio la visión del Omnipotente, caído más abierto los ojos, verélo, más no ahora, lo miraré, más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y levantaráse Zetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zet, y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, Israel se portará varonilmente, y el de Jacob se enseñorará, y destruirá a la ciudad, lo que quedare. Bueno, con eso pasamos, lo que queremos traer al frente es este versículo en donde dice el 17, que dice, verélo, más no ahora, lo miraré, más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y levantará ese Zetro de Israel. ¿Qué significa esto? Y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zet. Estrella saldrá de Jacob, Zetro de Israel, y herirá, o como dice aquí, herirá los cantones de Moab, y destruirá a los hijos de Zet, que podemos traer al frente respecto a esto. Lo vamos a relacionar al libro del Apocalipsis, la revelación del Espíritu en profecía en estos tiempos, Ras Teferri, en Cristo Jesús, nuestro Señor Negro y Salvador, Yeshua HaMoshiach. Pero empecemos con esto de, con esto de, con esto de la, de la, tipo este, del, del estrella, del tipo, porque es un tipo de un bienvenidero, de la cual vemos sombra. Sí, podemos decir que los cielos testifican a su gloria, podemos verlo en las constelaciones, podemos ver, de vez de leo vemos a la tribu de juda, o la representación de la casa de juda en los cielos, y todo eso lo sabemos. ¿Saldrá estrella? Claro que sí. Estrella en lo celestial, sí lo saldrá. Pero, ¿qué ha exaltado Jehová, nuestro Dios, sobre toda la creación? Ha exaltado al hombre, y al hombre indica la mujer también. Así es de que, la manifestación más completa de esta profecía, no solamente es Yeshua HaMoshiach, como Benja Elohim Haim, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo, pero también lo es cumplimiento en la primera fuerza de la Trinidad, que armaba y que se llama Harselassi, pero no finaliza allí. Ahora nos queda a nosotros la responsabilidad de reemplazarlo, ser herederos de ese reino. Así es de que es transmitido a manos del llamado fiel y verdadero aprobado Rasteferri. Es entregado esta responsabilidad de ser quienes salimos como estrella de Jacob. ¿Qué es Jacob? Pues Jacob ha superado el hombre natural, que es el hombre, pues el hombre animal, es decir, representante de Esaú, de quien desciende Edom, rojo. ¿Por qué? Porque es sacrificio. Para eso nació. Y todos tenemos Esaú dentro de nosotros, la mente carnal. Hay que acabar con ella. Hay que sacrificarla. El ser animal no es nuestra naturaleza, más de nuestra naturaleza en partes divinas, para ser herederos juntamente con esta naturaleza divina. Divina. Oh. More toys. Cool. Did you have fun? That was cool. Was there a lot of people? Bueno, para participar en esta naturaleza divina que representa esto, que estamos hablando. Nos disculpamos por la distracción en lo personal a nosotros mismos, porque tenemos que reorganizar, reordenar nuestros pensamientos para dirigirnos en el camino al cual nos dirigíamos. Estrella, saldrá de Jacob. En otras palabras, el hombre natural debe ser reemplazado por el hombre espiritual. ¿Cómo obtenemos esto más a través del deseo de obtener ese derecho de reinar, cual es nuestro, en el nacer otra vez, nacer de arriba, en la resurrección? En el, porque lo que es carnal viene de la carne, más lo que es espíritu es espiritual, porque viene del espíritu, viene de arriba. Debemos nacer otra vez. ¿Cómo nacemos otra vez? Pues primero hay que morir, pero no por completo. Hay que matar el deseo natural para clamar o sostenernos a nuestro derecho de reinar, ya que seamos seres espirituales. Cuando seamos luz, seres de luz, como esta estrella del hombre natural, si lucha y si es su deseo obtener el derecho de reinar basado a su herencia de una naturaleza divina, entonces habríamos de ser como Jacob peleando para, y si es necesario hacer el fuego sucio como lo hizo Jacob, para superar a su hermano Saúl y él recibir la bendición de la primogenitura. Y entonces obtenemos esto, pero no somos perfectos, porque lo obtuvimos no por nuestra fuerza, claro que no, fue elección para cumplir promesa, de acuerdo a la promesa, no a través de la carne. La carne no beneficia a nada y no puede ser heredero del reino, pero hay que reemplazar y hay que corregir esos errores que hemos cometido a través de lo cual se hizo posible esta oportunidad. Jacob jugó sucio, le jugó sucio a Esaú bastante, así que Jacob no es ningún tipo o personaje que podamos decir ejemplar, al menos no al extenso que es un príncipe cuando es hecho estrella y luz, iluminando a su oscuridad la cual rodea. Ahora, ¿qué podemos decir? Entonces de Jacob deben hacer Israel pelear y encontrar favor, no solamente ante la voluntad celestial o a la voluntad superior, más encontrar favor ante el hombre, demostrándose un ras, un príncipe capaz de hacer justo juicio, quien mal no le hace a nadie. Así es de que esto es la estrella que sale de Jacob, sale un ser espiritual transformado como ángel, como Melek, como rey y sacerdote, tomando en él su derecho de reinar, porque es incorrupto, no es corruptible su voluntad, que al cabo no hace la suya, porque si la hiciera hubiera permanecido siendo Esaú, más hemos derrotado Esaú, hemos purificado Jacob y nacemos una estrella que ilumina la luz la cual hemos recibido, la cual guardamos, y esa es la simiente, la memoria de lo que ilumina. Es decir, la memoria de la palabra en quienes somos, hemos sido y siempre seremos. Esto, ¿qué representa? Representa el cambio, la transformación de Jacob a Israel. Y cuando seamos Israel, y entonces estemos en el estado de shalom, de paz, de tranquilidad, en donde no continúa o no existe ya conflicto entre el alma y el cuerpo, así podemos recibir nuestro cetro sabiendo que no le haremos mal a ninguno, porque no estamos para satisfacer la mente carnal o los deseos egoístas, más estamos aquí para proclamar su justicia. Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, a través de quien entonces se asegura que nuestra voluntad sea la misma, la cual es en el cielo y se haga en la tierra a través de nosotros, siendo ese cetro, siendo la vara conectiva, la conexión con lo celestial, con las fuerzas superiores a las cuales nosotros tenemos acceso directo. Esto entonces se transforma en un nombre perfecto. Es decir, la estrella puede significar en el hebreo, la palabra es coquep, puede significar redondez, puede significar redondo, es decir, el iluminar al radiador y también significa príncipe. Pues, ¿por qué? ¿Qué significa esto? El príncipe recibe su cetro cuando se demuestra un rey y un rey se demuestra rey porque habiendo sido príncipe es perfecto y es redondo, una persona completa, redondez. ¿Cómo destruye los cantones de Moab? En el inglés dice las esquinas, pues porque esas esquinas las cuales tiene el hombre perfecto deben de ser peligrosas y causar daño y cortar a los demás quienes lo rodean. Se ablandan y se hacen en un círculo perfecto y la dobla hacia adentro en su humildad, habiéndose entregado a las fuerzas superiores las cuales son expresivas o expresan las fuerzas superiores, porque es superior. Lo divino es la compasión, es la misericordia, la clemencia, el perdón, el entendimiento, las cosas que no hacen daño más. A través de ellas podemos ejecutar lo que es el capar, podemos tapar los pecados del mundo a través de nuestro sacrificio, entregándonos como esa cobertura para ellos, nosotros manipulando las fuerzas celestiales a nuestra voluntad, la cual no es nuestra, al cabo se hemos reemplazado la nuestra. Esaú, por la que es justa, establecida por su majestad imperial y se la hace primero en la persona de Yeshua HaMashiach, nuestro señor negro y salvador. Así es de que las esquinas son dobladas porque nos tapamos con esas mismas alas o ángulos en nuestra vergüenza de haber sido lo que hemos sido y de tal manera ejecutamos una vida ejemplar la cual todo hombre debe seguir si es que somos en realidad hechos perfectos, redondos, completos, revolucionarios. Vendrá revolución de Yaikov, introducirá Israel y de Israel quien es una estrella iluminante, saldrá Cetro, lo cual conecta a la tierra con el cielo y habrá paz en Malkuth, en el reino, en el mundo, sobre la tierra, así como lo hay en el cielo con la claridad que recibe él quien está conectado con las cosas transparentes, claridad, es decir, sentidos extrasensuarios, claridad en todos los aspectos que son relacionados a la conciencia del sentir, pero incluso sentimos aquellas cosas que no se ven y no se escuchan y no se prueban y no se saben y no se tocan. ¿Por qué? Porque hemos conectado el Cetro, lo cual es representación nuestra a las cosas que son superiores a una naturaleza instinta la cual está expuesta a las tormentas de las leyes de causa y efecto, más nosotros arriba de la tempestad, nosotros juzgamos justo juicio a través del cual la manipulación de las fuerzas superiores son posibles basado a nuestra justicia, que al cabo toda la creación fue diseñada para administrar a nosotros y ayudar a la causa que es justa. De esta manera saldrá y sale y seguirá saliendo estrella de Yaikov, Ras o Nasri o Príncipe, Coquep, saldrá de Yaikov y Raed recibirá Cetro a través de cual las esquinas de Moab serán, o los cantones de Moab serán heridos y entonces los hijos de Cet serán no más, porque seremos hijos de arriba y más que hijos, hermanos, más que hermanos, amigos del Todopoderoso. Teniendo relación íntima, sabiendo todo lo que él ha revelado a nosotros, incluso las potencias más elevadas ministran a nosotros cuando revelamos los secretos que nos ha entregado por tesoro a manos de quien ha sido entregado al rastafari. Entonces redondez, esquinas que no lastiman. ¿Qué podríamos agregar a esto? Podríamos agregar a esto que en el libro del Apocalipsis hay unos mensajes que se llevan a cabo por instrucción a través de los ángeles, a través de la gracia. ¿Por qué? Porque Jael y Selassie I, bueno, ya Elohim, el Espíritu Santo, menthesk edus, ruach, hakodesh, le da revelación de su intención a Jael y Selassie I. Jael y Selassie I manifiesta la intención, es decir, cumple o realiza las cosas con autoridad, es decir, aclarando y confirmando la voluntad que ya se había hecho en el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Negro y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMosheach, quien es, quien se entregó primeramente para que sea posible la reconciliación a la primera fuerza de la Trinidad, es decir, la perfección o el hombre redondo antes de haber caído. Esta es la revolución y él, a través de su mensajero, de su ángel, ha enviado a la gracia de Ja, la gracia del Yo Soy. ¿Quién es Yo Soy? Yo Soy quien recibió gracia. Juan, en la capacidad de Juan. Y Juan, pues, testifica las palabras que debe escribir o que deben enviar los mensajeros, estos quienes son enviados a las siete iglesias. ¿Siete iglesias? Bueno, empecemos con siete. Siete no necesariamente tiene que ser utilizado de la forma que nosotros reconocemos al siete, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Siete puede ser uno. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque siete es un hombre que significa la compleción, el cumplimiento, la realización. Una obra perfeccionada, es decir, una obra sin defecto. Y la perfección y el perfeccionar, es decir, una promesa cumplida. El siete es representante del refinar, algo que se refina, 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 al punto que es perfecto pero nada es perfecto, sino que el acto es en la perfección. Hay error en toda la creación cuando es manifestada en el plano material, no hay duda, aunque todos cometemos errores y de tiempo en tiempo cometemos pecados. Aunque hagamos esto, en nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos el perdón del Todopoderoso, tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso en vivir en esta vida saludable, esta vida tranquila, esta vida cristiana. Esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo, dice la primera fuerza de la Trinidad, en quien somos uno, a través de quien uno somos. Así vemos que el siete es perfección, no significa división. Significa que, por ejemplo, si el mensaje a las siete iglesias es introducido a nosotros, en la forma en la cual lo es, significa que es el hombre perfecto, el hombre redondo, la estrella que de Yaikov viene, es decir, la estrella que ilumina. Esto es lo que significa. No significa que son siete diferentes iglesias. Recuerden los siete sellos. ¿Quién ha visto dentro del libro y desatado sus siete sellos? He aquí, Moa Albesa Zemnequete Yehuda. El león de la tribu de juda ha triunfado raíz de David para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así es de que los siete sellos, las siete fuentes de energía dentro del hombre no son siete diferentes personas. Son siete estancias o lugares, espacios dentro del hombre o energías cargadas o en algunos casos dormidas. Pero cuando el hombre es hecho perfecto, entonces ilumina sus siete sellos, sus siete lámparas y es decir, es sellado a la perfección. Es hecho perfecto. Esto es lo que representa el siete en especial en el libro del Apocalipsis. Es el hombre perfecto, el hombre de Israel. El libro del Apocalipsis es el libro que le corresponde a Israel según la carne y el espíritu. Nadie más lo va a poder entender porque las cosas reveladas dentro de él son las cosas que le corresponden a aquellos quienes son desde el principio. De alguna u otra forma no podrían haber sido a través del simiente en la carne, así como en el espíritu no habrían podido guardar por tan largo periodo de tiempo la memoria de aquellas cosas que son la luz desde antes que nada fuese. Esta luz no depende de luz exterior, más es luz interna del interior, la perfección del hombre. Hay mucho que podríamos decir respecto al tema, pero el libro del Apocalipsis sería un buen lugar donde empezar. Capítulo 1 quizás con el versículo 19 más o menos y estos primeros versículos 19 y 20 te va a dar una guía de cómo ver el resto del libro. Va a dar expresión acerca de significancias y su manera en las cuales son utilizadas. Después en el capítulo 2, libro del Apocalipsis, empieza a expresarse los mensajes. En el mensaje por lo regular contiene el defecto que haya Jesús Cristo dentro de nosotros y la corrección que es necesaria. En algunos casos no hay quejas, pero en la mayoría sí los hay. Y finaliza con la recompensa. La recompensa que es inseparable de la iglesia triunfante en esta guerra espiritual. Y una cosa que podemos testificar nosotros es que van todas junto agarradas de la mano. O sea, no puedes cumplir el requisito de una iglesia y fracasar con cumplir o realizar la necesidad de la otra. Es decir, todos los premios o las recompensas vienen con él y si lo recibimos somos perfectos. Y si no sabes las respuestas o no tienes conocimiento y confirmado, conocimiento confirmado y asegurado de las cosas que se proponen aquí como recompensa, no tienes la perfección. La perfección no hace falta. Así es de que debes saber todo para que todo seas. Para que seas sellado con los siete sellos debes tener las siete recompensas. Si no tienes un nuevo nombre, no tienes recompensa. No importa que pienses estar bien en el estado de una iglesia y estar mal en otra. Debes ser el hombre perfecto, el hombre redondo. Esto es obvio. Quizás tengamos tiempo para entrar en detalle en relación acerca de las recompensas para ver cómo para que así podamos sostener este clamo que hemos traído al frente. De hecho, ¿por qué no a empezar? El libro del Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver. Vamos a guiarnos a través de la Biblia Escofio en inglés. Luego encontraremos nuestro lugar en la Escritura. Pero empecemos con el versículo 18. Dice, bueno, al final del versículo 17, esto es lo que dice Jesús Cristo con su misma boca. No temas. Aquí leo un conquistador de la tribu de Judas, rey de David, ha vencido. Pero dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Continúa diciendo el versículo 18. Y el que vivo. Es decir, aleptado. El primero y el último. En el griego sería alfa y omega. Y el que vivo. Y he sido muerto. Pero he aquí y he resucitado así como Jesús Cristo. ¿En quién resucité? Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Es así lo que nosotros proclamamos el cetro. Escribe las cosas que has visto. Testifica, yo hago. Y las que son y las cosas que han de ser después de estas. En la primera oferta de la Trinidad. Presente, pasado y futuro. Lo sabemos porque la mente es más rápida que incluso la velocidad de la luz que establece el tiempo. Creemos. Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, en su mano derecha, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. ¿Qué recibimos a nuestra mano derecha? El cetro. ¿Quién es el cetro? Pues a través de Jesús Cristo. Es la autoridad. Es el yot. La autoridad de Dios sobre la tierra. ¿Y qué somos nosotros? El candelero. Pero solamente lo somos si somos la iglesia refinada, triunfante, vencedora. Si triunfamos y somos victoriosos sobre el mal. Si somos apartados del mal y somos recibidos al bien, lo cual es superior al mal. Entonces el candelero, el candelabro y sus siete luces somos nosotros. El hombre refinado, el hombre perfecto, quien tiene el cetro en su mano, siendo él una estrella, siendo un hombre redondo, siendo un hombre perfecto, sellado con sus siete sellos. Y a su mano es aquel quien nos ilumina. Nuestra fuerza. Nuestra fuerza son esas siete luces. Y las siete luces son reflexión de las siete candeleros y sus lámparas. Lo mismo, reflexión de sí mismo. No, no vamos a leer todo, disculpen. Ahora nos adelantamos a el capítulo 2, libro del Apocalipsis. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, nomás vamos a leer las recompensas. Versículo 6, dice, más tienes, bueno, tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces aquí hay crítica, pero positiva, constructiva. Y el versículo 7, dice, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. Entonces, si el árbol de la vida da vida, debemos nosotros hablar vida. Si no hablamos vida, no somos árbol de vida. Continuando, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios, lo cual es nuestro corazón, nosotros. Ahora continúa escribiendo a otra iglesia, vamos a adelantarnos para ver la recompensa de, disculpen. Para ver la recompensa de la segunda iglesia, el mensaje, bueno, solamente la recompensa, nos dirigimos al versículo 10, el cual dice, No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendráis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, debemos tener por recompensa el árbol de la vida en medio del paraíso. Debemos tener por recompensa la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte, o la muerte segunda. Aquí hemos resucitado y no volvemos a morir, porque de aquí en adelante vivimos para siempre. Entonces, nos adelantamos a la recompensa de la tercera iglesia. Y para recibirla, pues quizás, veamos aquí, el versículo 17, podemos empezar ahí. Dice, El que tiene oído, oiga lo que ha dicho el Espíritu. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré de comer del mana escondido. Mana escondido, pan del cielo, el que testificamos nosotros. Que hemos sido enviados para revelar estas cosas a quien tenga oído. Y le daré una piedrecita, blanca, pura, verdadera. Y en la piedrecita, un nombre nuevo, Rasteferri, escrito. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Tienen un nuevo nombre? ¿Has recibido el mana oculto? Pues, debemos. Hemos recibido el árbol de la vida que está en medio del paraíso. Hemos sido coronados con la corona de la vida. Y no tememos a la segunda muerte por causa, por resultado. El hombre perfecto, sí ha recibido esto y más. Ahora, vamos a ver qué más. Dirigimosnos a, quizás, vamos a ver, vamos a ver. Versículo 25, dice así. Pero, la que tenáis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi padre, el amado Ijael Selassie. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de raza los Zotzerferri. Les guste o no, es lo que es. Así funcionan las cosas, yo no lo decidí. Ahora, nos dirigimos al capítulo 3, libro del Apocalipsis. Otro mensaje, de acuerdo a la voluntad buena, que es bueno sobre todo, y todo es bueno en él, a través de él y con él. Veamos la recompensa. Vamos a ver, vamos a ver. Versículo 5, quizás sería suficiente. Finalizando con el 6. El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre, el amado Ijael Selassie, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y escribe, o eso, bueno, escribirá nuestro nombre en el libro de la vida. No vivimos y no nosotros hemos recibido, escrito en nuestros corazones, esa voluntad, la cual expresamos, pues claro que sí, de otra manera no la expresaríamos. Ahora nos dirigimos a la iglesia, el mensaje a la Filetelfia. Vamos a ver, vamos a ver, dónde empezar con, 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 con. Versículo 11 al 13 sería suficiente. He aquí, yo vengo presto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. Y escribiré sobre él, él, el nombre de mi Dios. Rasteferik, el amado Ijael Selassie, manifestado nuestro Padre Dios sobre la tierra. Cristo en gloria como el Rey de Reyes, de Etiopía, de Etiopía. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. Tenemos todo esto, debemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora nos adelantamos a la recompensa de otra iglesia. La odicia, y creo que esto finaliza las recompensas de un hombre perfecto, hecho perfecto. Versículo 20 al 22 quizás sea suficiente. Vamos a voltear la página aquí y vemos, ¿qué dijimos? Versículo 20 al 22. Bueno, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, entraré a él. Hombres, no se detengan, dejen lo que entre. A recibir como mujeres y seremos alzados como hombres. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos las recompensas. El hombre perfecto tiene todo esto. Somos perfectos. Algunos creemos que lo somos. Pero quienes en verdad lo somos, no somos esto porque nosotros hayamos hecho algo más. Entonces, gracia y misericordia ha sido nuestra cobertura y nos ha ungido con lo que nos ha ungido. De acuerdo a la promesa. Elección, o sea, que nos exaltemos pretendiendo que somos gran cosa cuando todo viene de arriba. Todo es a la honra para glorificar y acreditar a Jehová, nuestro Dios, con ser Él, el quien Él es. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué teníamos pensado hacer? A ver, teníamos pensado comunicar aquí un mensaje que habíamos escrito. Nomás lo vamos a traducir brevemente. Este mismo mensaje es en relación. Vamos a ver. Dice aquí, las lámparas y sus siete luces. Un breve resumen. Las cosas secretas pertenecen a Ja y aquellas cosas reveladas a nosotros, a yo y yo, y a nuestros hijos para siempre. El honor de los reyes de Etiopía es buscar su palabra, escudriñar su palabra, así como lo de su gloria, el ocultar su palabra. Ni uno puede ver, al menos que primero haya sido el recibido como elegido, según la promesa, antes de que el mundo fuese. Siete, Shiva, hombre severado o cortado, circuncisado, completamente apartado de la carne y refinado por la muerte, al yo, la muerte del individuo, del propio ser, apartado de lo natural. Un nazareno del nacimiento. Para esto nacimos. Esto es nuestro derecho por nacimiento. Y alzado, levantado, o trans, o morph, como morphies en la palabra de Matrix, morphado, morphed, es en relación a la palabra griega, lo cual es transformado a luz. La vida, como un perfeccionado, hombre espiritual cumplido o llenado según las promesas. Esto es cumplido, es hecho, manifestado, llega a su cumplimiento, a su realización. Es decir, el hombre perfecto, hecho hombre de luz, hombre espiritual, cuando recibe todos los pactos bíblicos, los cuales son en siete niveles, siete pactos con sus privilegios, los cuales pertenecen al verdadero Israel, según la carne y el espíritu. No puedes recibir la perfección y no puedes recibir todos los pactos si no estuviste ahí desde el principio. Esto es testimonio a quienes somos, sin importar lo que la mente carnal pueda malinterpretar como ser, ya sea un color de piel o alguna diferente idea como tener que ser judío o algo así. No, aquellos quienes son cumplidos en la promesa de todos los pactos y acompañan con todo esto la revelación de todas cosas, entonces el libro es sellado y el volumen de él es escrito de mí. Así como lo es en quien yo soy, soy en Jesús Cristo, uno, reconciliado en la primera fuerza de la Trinidad. Esto es lo que es, nada más puede ser reinar de acuerdo a su palabra. Es mi derecho por nacimiento, me pertenece a mí, es mi derecho como primogénito, Ras Teferri. Ahora, de acuerdo a la carne y espíritu, esto no es obtenido, al menos que, al menos no es obtenido, es promesa, es de acuerdo a la voluntad del espíritu, elección. Antes de que siquiera el hombre haga algo, no vaya a ser que uno empiece a bostecear, o sea, empiece a pretender ser gran cosa, más esto es entregado libremente y libremente nosotros lo comunicamos, al cabo no lo puede recibir, más aquel quien ya lo es, más activamos esas fuerzas dormientes para que pueda recordar si es que hay memoria de su palabra en él. Así es de que, esto hacemos, ¿quién puede ver? Con sus oídos, déjenlo escuchar con sus ojos y obedecer con su boca que esta palabra es verdadera, es verdad. El fin del principio, sobre la tierra, así como en el cielo, todo es finalizado, es cumplido, sellado, perfeccionado. El libro de la revelación es para la iglesia triunfante, victoriosa, vencedora, que sobreentienda o entienda a través de las muchas señales, lo cual solamente nosotros podemos interpretar correctamente, porque en el principio nosotros recibimos la claridad celestial para meditar en la tierra, para hacer entremedios, para hacer intercesión. Entonces, de esta forma, dejemos que las lámparas, el candelabro, candelero y sus lámparas, con el mensaje refinado, no son siete mensajes, es un mensaje refinado, perfeccionado, con la iglesia, un mensaje, no siete iglesias, un hombre espiritual perfecto, una fuerza de la primera trinidad, es decir, la primera fuerza de la trinidad, la estrella, no siete más una, lámparas, una refinada, trompetas, la voz que testifica verdad, una, los truenos, uno, pero refinados, representando el siete, sellos, siete, pero somos en uno, ángeles, somos un mensajero, pero refinado, perfeccionado, hecho hombre espiritual, hecho hombre de luz, porque es altra estrella de Yaikov, Israel, y cetro de Israel, todo lo cual es refinado, perfeccionado, tratado por el fuego y aprobado por los secretos, por los espías enviados, los espías secretos enviados hacia adelante a la tierra, como los final, los dos testigos finales, el padre y el hijo, es decir, Yeshua HaMashiach, nuestro señor y salvador negro, Jesús Cristo, como el hijo del Dios viviente, Benja Elohim Chaim, y nuestro padre santo, Abad Kedus, Abad Achen, y pues es decir, Kermayk, Edama Ejercelaz, y su majestad imperial, la primera fuerza de la trinidad, estos dos testigos, quienes son sobre todos otros testigos, afirmando que hay verdad en nuestro testimonio, a través de quien nosotros somos bautizados en un hombre, Kermayk, Edama Ejercelaz, y la primera fuerza de la trinidad, de acuerdo con la palabra eterna, ungidos nosotros con el Espíritu Santo al servicio divino. La lámpara entonces puede ser resumido como el cuerpo de luz, o el ser perfeccionado, refinado, espiritual, el hombre no caído, triunfante, en medio del trono, hecho completo, y sellado para servir y reinar, a través del servir, el reinar es el servir, de acuerdo a su palabra, el ser hecho testimonio viviente, martís, martir, es decir, martirio, sacrificio, expresando su voluntad, la palabra perfecta, la perfecta palabra, en perfecta manera, interpretándola perfectamente, perfecta interpretación de su palabra, que al hacer, al hacerlo, al lograrlo, la creación es balanceada, o es, encuentra la cruz, está en equilibrio, y sostiene a través de este sacrificio nuestro, yo y yo, lo que de alguna u otra forma no hubiera razón o sentido de seguir con la creación, que en torno funciona solamente para servirnos en esta vida. Este es el mensaje que habíamos traído al frente, para agregar a lo que hemos comunicado, cuánto tiempo tenemos, llevamos 40 minutos, podemos incluir, pues, a ver, podemos, quizás podemos enseñar este, este será, eh, una representación de, eh, el hombre perfecto, con el cetro, el mundo sobre su mano, coronado con la corona de la vida, pero este no es el dibujo que queríamos, eh, comunicar, originalmente, tenemos otro pensado, en mente, y este nos va a servir, un poco mejor, porque podemos ver, cómo somos un pilar, y hay cuatro pilares, o columna, y las cuatro esquinas de Moab, esta es una interpretación artística del capítulo 4 del libro del Apocalipsis, vean las esquinas, las esquinas deben de ser dobladas hacia adentro, en, 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 pues, o sea, en el ser, en el ser humildes, a lo que hemos recibido. Somos, como aquí, somos siervos, trabajando la representación, el Evangelio de San Marcos. Estamos aquí para servir como lo hace el, el, eh, no sé cómo se dice eso en español. Somos reyes, porque reinamos, esto representante, esto representa el Evangelio de San Mateo. Somos reyes, hijos del león del conquistador de la tribu de juda. Somos, como el águila, espirituales, perfeccionamos, eh, el, el navegar los cielos, porque estamos conectados a ellos, no somos animales como estas representaciones. Y somos, eh, hijos de la humanidad, somos, acá arriba, el hombre, pero cargamos agua, la cual tenemos toda capacidad para ungir a aquellos quienes estén dispuestos a recibir agua. De, de nosotros salen ríos de aguas, eh, vivientes. El trono, en medio de este trono, está el, en su corazón, está Jesús Cristo, como lo debe ser dentro de nosotros. Vemos los siete sellos, siete esferas, lo que es un círculo, es un cuadro, es lo mismo. Vemos aquí la representación de las alabanzas de los santos. Deben ser 24, pero, eh, no pensamos nunca jamás, eh, dibujar los 24. Lo que sí se nos olvidó es dibujar las coronas sobre ellos, pero, pues, sabemos que existen los 24. ¿Por qué? Porque esta es una fundación correcta. Veinticuatro costillas, veinticuatro, eh, órdenes, es decir, veinticuatro, eh, doce apóstoles y doce tribus. La fundación que da, eh, alabanza a él quien está sentado sobre el trono. Bueno, y este es el león que ha vencido, más también está, eh, bueno, el león ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, es decir, escribirlo, sellarnos en el corazón, más el quien está en su corazón es el cordero o la oveja que fue enviada al matadero, así como lastimada, que es el libro sobre quien está escrito también el libro. Ahora vemos sobre el trono, eh, los colores de la bandera Rastafari, ¿por qué? Porque así lo indica el libro de revelaciones, eh, es decir, el libro del apocalipsis, así lo indica el libro del profeta Ezequiel, así lo indica, eh, la señal de Noé, así lo indica la luz, en el principio es la luz, y la luz es la vida. Así, ¿qué más podríamos encontrar? Este es el candelebro, este es el hombre, o sea, una representación del hombre espiritual. Doblas las esquinas o los cantones de Moab, los hace heridos, y entonces eres un hombre redondo, perfecto, y la claridad es representada en donde dice R.E.C., y la numeración y la representación de una batería aquí, ¿por qué? Porque la tecnología no puede ser apartada de la realización de la profecía en este tiempo, es decir, el espíritu de profecía revelado a nosotros en Rastafari, y no podemos separar el hecho de que la tecnología tiene gran parte que ver en nuestra experiencia, por eso es que las cosas son claras, porque lo ven todo anteojo, lo verá, y toda cámara lo grabará, y vemos la claridad, porque es transparente, porque la verdad no se puede ocultar. Entonces vemos, no más una representación, como podemos ver aquí, de las cosas que fueron, son y siempre serán. Saldrá estrella de Yaikov y cetro de Israel, herirá los cantones o las esquinas de Moab, y no sé qué dice, los hijos de Zed, o sea, eliminará a los hijos de Zed, no recuerdo qué dice la escritura, pero pues finalizamos esta presentación y abrimos campo para traer al frente las otras presentaciones más educativas, bueno, esta lo es también, pero más, no, no podemos separarlo, es lo que es. Entonces, hacemos tiempo, después de una corta pausa, para traer al frente más estudios. Shalom, rastefervi.